Este hotel ofrece desayunos y cuenta con una terraza con bañera de hidromasaje y vistas panorámicas al castillo de San Felipe y al convento de La Popa. Además, se encuentra a 5 minutos en coche de la playa. Las habitaciones de la Casa Abril 2 cuentan con baño privado, aire acondicionado, televisión portable y conexión wifi gratuita. La Casa Abril 2 dispone de servicios de información turística y de alquiler de bicicletas y organiza visitas a Cartagena, a las Islas y a Santa Marta. El desayuno continental se sirve en la sala de desayunos, situada en la primera planta. El centro de convenciones de Cartagena se encuentra a 10 minutos a pie del establecimiento, mientras que los monumentos y museos de la ciudad están a 8 minutos también a pie. El castillo de San Felipe está a 20 minutos a pie y el aeropuerto Rafael Núñez se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.